Aquí ha habido milagros en esta actividad. Yo le voy a pedir a las amigas que ya son hermanas en Cristo, que han recibido ese toque del Señor, que ellas han hablado con los predicadores, que levanten las manos y se acerquen hasta este lugar. Esta señora que viene aquí, esta hermana en el Señor, ella recibió sanidad en el nombre del Señor. Y esta otra que está por acá, ellos recibieron sanidad. Tenemos que decirlo. La palabra dice que tenemos que decir lo que ha hecho el Señor. Oiga, porque Cristo sigue sanando, Cristo sigue salvando. Ellas han testificado que han recibido sanidad. Que a través de la oración, el Señor les ha sanado. Aleluya. Oiga, porque Cristo sana. El Cristo que hemos venido a predicar acá, sana, salva, bautiza y da poder. Oiga, oiga, yo le voy a preguntar de qué residió sanidad usted. Yo me caí del puente a partir de un año. Ajá. Y estuve solamente en el momento en la cama, porque yo no me voy a decir. No sé. No, oiga, fui al médico, voy a ir a Cristo. Y después de eso. Que veas, como aquí en el caso no podía caminar. Y yo pedí al Señor, ya que pasamos así, que me he calledado. y yo me acosté y yo sentí que a la noche sentí que era un pedazo de platino o de pie y me paré como a la hora le digo su alma Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Cristo suena a salva bautiza y da poder oiga bien el Señor la sanó ella se fue pero en medio de la noche ella sintió la sanidad en su cuerpo Cristo sana denle un fuerte aplauso al Señor mi hermano Aleluya y por acá ¿Quién recibió sanidad de las dos? Las dos mire las dos recibieron sanidad ¿Qué tenías tú? Bueno Dios Dios de cabeza y Dios de la justicia Amén Gloria a Dios ¡Viva a Dios! ¡Viva a Dios! Yo voy a invitar a estos pobres predicadores mi hermano le voy a decir algo para los pastores levanta la mano a los pastores que están acá levanta la mano a los pastores oiga le voy a decir algo mi hermano Dios está levantando a una generación de jóvenes Dios está levantando a una generación de jóvenes y nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad hay veces mi hermano estamos ya rápidamente queremos hay veces irnos de la iglesia o del servicio y los hermanos se quieren ir rápidamente donde llegan a la casa se ponen en la frente del televisor no le dan la gloria al Señor ya es tiempo Cristo quiere levantar la iglesia ¡Ven! ¡Ven! Cristo le dijo a mí en revelación edificame columna jóvenes y comenzó a mandar jóvenes para la iglesia para que estos jóvenes prediquen la palabra y por eso es que ellos están predicando la palabra y las señales le están siguiendo yo voy a invitar a los hombres que han predicado en esta actividad que pasen por aquí oiga bien pasen por aquí los jóvenes el hermano Ler el hermano Sergio el hermano Gabriel el hermana el Adiel no crea usted que a ellos les ha sido fácil esto no es fácil pero el Señor le ha dado la fuerza y la fortaleza ahora mire oiga bien los hermanos los hermanos que por cualquier cosa se quedan de la casa y no hagan la iglesia los hermanos que tienen la venida del Señor por tardada los hermanos que no sienten la caricia del Espíritu Santo los hermanos que tienen años que no hablan lengua oiga que estoy hablando con ustedes hay veces la iglesia se duerme y se cae y es porque no quieren buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios ahí está mire ahí está ahí está ahí está ahí está oiga yo no estoy tocando instrumentos aquí no se está tocando instrumentos ahí lo está tocando el Señor ahí está ahí está ahí está ahí está oiga mi hermano yo quiero que se pongan en el pie los hermanos que están allá cómodos en la silla ponganse de pie los hermanos y dejen que la silla descanse y alabe a Dios alabe a Dios alabe a Dios alabe a Dios alabe al Señor y a Cristo vivo que se escuche en el cielo aleluya aleluya oiga mi hermano ya tenemos que dejar esos servicios muertos ya tenemos que dejar esas reuniones muertas ahora mi hermano en el tiempo porque el que no tenga las alas del Espíritu Santo llena cuando Cristo venga a levantar su iglesia se crema se crema hay que estar lleno del Espíritu Santo de Dios oiga ahí está mi hermano yo quiero que los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo levanten la mano oiga los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo levanten la mano yo voy a mandar a mi hermano y me perdonan que le diga de quien vaya por el aceite ha llegado el aceite el aceite de noción ha llegado el aceite el aceite de noción está llenando mi vida está llenando mi alma está llenando mi vida está llenando mi alma ese sí tiene poder pónganle fe en la mano de esos muchachos oiga bien vino nuevo en Ogres vino nuevo en Ogres vino nuevo en Ogres aleluya yo voy a pasar a la hermana Josefina por acá rápido hermana Josefina la hermana Josefina tiene 70 años oiga pero miren mi hermano como le alaban Señor pase para acá porque vamos a unir los hermanos que no han tenido la llenura del Espíritu Santo lo invito a que caminen para acá caminen para acá vaya acercándose vaya acercándose me van retirando una silla de allí los hermanos que quieren la llenura del Espíritu Santo nosotros venimos de una iglesia mi hermano de una iglesia y el de yo volte y hermano que estaba oprimido por el diablo y el pastor dijo ven para acá en un camión cuando se le fue la luz porque me ha dicho hermano allá entró la liberación de Dios ¿por qué? porque el aceite de Dios se siente se siente miren si por allá hay uno que no tiene el aceite oiga ven hasta acá ven para acá vuelte ahora acérquete hasta acá aguante porque va a jugar también en esta noche ven acá yo quiero que mi hermana me vaya cantando ese coro ha bajado el aceite ¿cuánto creen que ha bajado el aceite? esta noche aleluya ha bajado el aceite el aceite el alucin ha bajado el aceite el aceite el alucin está llenando mi vida está llenando mi alma está llenando mi alma me está llenando mi alma ese tiene poder ese tiene poder ese tiene poder ese tiene poder que poder que el alucin que el alucin está llenando mi vida que el alucin que el alucin a bajado el aceite la alucin el alucin bajo 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 ese tiene poder ese tiene poder ese tiene poder ese tiene poder que el alucin Está llenando mi vida, está llenando mi alma Está llenando mi vida, está llenando mi alma Este, qué poder, este, qué poder, este, qué poder Este, qué poder, este, qué poder, este, qué poder, este, qué poder Abajando el aceite, el aceite de la unión Abajando el aceite, el aceite de la unión Estoy cederando mi vida Estar cederando mi alma Y yo llego mi mundo Y yo llego mi tierra Cuando me da esto me da Cuando me da esto me da Estoy cederando tu vida Estoy cederando tu alma Y yo llego mi amor Y yo llego tu muerte El Espíritu Santo de Amor 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 ¡Gracias! 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 En esta noche queremos darle las gracias al Señor a todos los amigos que nos han acompañado en esta noche y todas las noches anteriores queremos también darle las gracias a todas las iglesias que han estado respaldando esta actividad queremos darle las gracias a la iglesia remanente a su pastor que durante toda esta noche han estado bendiciendo nuestras vidas a través de la administración de la palabra estamos muy agradecidos que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos de la iglesia remanente de Dios, remanente fiel estos jóvenes que han estado predicando la palabra del Señor queremos decirle pues que en el día de mañana nosotros continuamos en el local ahí en la iglesia, ahí estaremos predicando la palabra continuamos en campaña de manera que Cristo está vivo ¡Aleluya! ¡Cuánto le da la gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!